A mí me parece muy grave lo que está sucediendo en nuestro país, estamos en una deriva absolutamente demencial por parte del gobierno de España, traspasando líneas rojas que hasta ahora eran infranqueables para todas, que formaban parte de ese gran pacto que en el 78 todos nos dimos para forjar la democracia de la que hoy disfrutamos. No puede ser que si no me gusta lo que digan los jueces, los jueces se conviertan en mi enemigo. Las decisiones judiciales están para respetarlas y así debe ser. La separación de poderes es la clave de las democracias modernas hoy en el siglo XXI. Y respecto a la modificación del Código Penal es que nadie entiende que se pueda modificar el Código Penal a expensas de los propios delincuentes solo porque le interese a Pedro Sánchez, porque esa modificación del Código Penal no atiende al interés general, no atiende a una petición o un clamor popular de la sociedad española. O sea, solamente le beneficia a Pedro Sánchez pues sus socios, los independentistas de Bildu, Esquerra Republicana, son quienes lo mantienen en el poder. Así que la opinión es bastante clara. Creo que debemos volver a la sensatez, al sentido común y al sentido de Estado. Y eso desgraciadamente parece que Pedro Sánchez no es la mejor persona para capitanear ese rumbo. Gracias. Gracias. Gracias.